Sube eso papá, si, 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 si Y frente al crowd, el atropello La lectura que bien nos queda, el timón a los pesados En mi head high, en mi chica, you can't help my God If we left no time to regret, can't be a big way With his St. Jose, yeah Lo tengo en la mira, sé que conspiran, respiran eso Me miran con ira, aspiran a ser yo, gira o te estreso Solo tiran besos, rajan, oso del clan sin peso El nombre es Bian, te suenas, es tu timbre de receso Yo solo tengo mongo, bago donde no me empango Toneando con quien me empongo, otra onda, mango pide el tango Cuando estancar, la cacé, cuando el pica acá Saga, saben que no tiro con zapata Pa' que, que ya llegue el bicho capiche No piche, ni me fixen su apiche Me diche, soy esto con el tuinche, niche Dile a tu con pinche, que pinche Y evítenlo un perrinche con el tiche Mi canto no está presto pa' bochinche Ven pa' acá, cuando quieras que el agua está acá te hinchara Con las puertas cerradas, y con las letras censuradas Cuando le meto, es suerte tú y camina pa' atrás Vas a hablarme de hip hop, perdón Fuera de la canción, sin presión, creo que vale la aclaración No soy del montón, que su definición simplifica Revolución Pero no sabes que un cojón, que significa Sin explicación Vamos a quitarnos la picazón No llamas a la reflexión Solo intenta llamar la atención So bufón Calo de corazón Chismosón Que habla mierda de los hombres No es libertad de expresión Yo no escribo con ron Al B nunca lo verás sepio No tomo alcohol Solo me tomo el rap En serio Si intentes competir me suena a burla Te doy 10 temas de ventaqui Voy a escribir con la zurda Recuerda Pepe Lo mismo en vivo que en casete Agarro exponete Y hay hora que se perdí el tete Avise cuando escribo una rima que se respete Aunque se pierde menos tiempo esperando la 27 Soquete no peques me guardas un secreto No me caes mal No canto contigo porque me respeto Te receto pa tu psicosis de mi dosis de tinta Toma este boleto pa que te vaya pa Espera de verdad de verdad No me parece ahí A ver eso un momento Oye atiende pa acá digo Digo esa tarde O sea serio Pa mi Dilo ese al final es mucho una pila Como tu siempre me estas reañendo amigo Pa la pala pa la pinga No hace tiempo que te veo Mandadito por la boca Y no hace tiempo que te mido y no es pa robar Se paso de copa la caudita y quiere ese cabrón Lo que no quiero es ponerme pa tu cantón En conclusión el ignorante que ignorado Si te hago caso te voy a tirar un cabo Juega con los de tu lado tranquillito Que yo estoy pa je pa Tu lo que estas por nombrecito No te lo va a ganar a costilla estos tipos Con tus pulitas, tus rimitas y tus chismesitos Sigue con el mojocito que no me escuade mejor Que al final llega a ser y te mata y pase en borrador ¿Quieres un consejo? No te metas conmigo Yo tengo mas canciones que tus días de nacido ¿Sabes que? No me parece que seas bueno Además me reí muchísimo Con la portada de tu demo Niño, en tumbarme no te empeñes Cariño, que pa este pipi quieres que te enseñes Te voy a dar algo escrito por mi pa que me tires Porque tu flow lo puede mejorar hasta que rompe los tickets en el cine Cuando tu estas dormido yo escribo mami Burro, como se te ocurrió Quiero girarme a mi Vamos a improvisar A normal, tradicional Que te voy a sacar mas lagrimas que el final de Titanic Tengo talento, no miento Mis pensamientos firmes Mantengo ni empleo Mi tiempo en cuentos ni inventos raros Jalo por palo como un galo y destimbalo Sin intervalo a los malos Ir a como árboles talos No puedo dejar las sílabas tranquilas Ni quedarme quieto a cada cierto tiempo A alguien le falta respeto Me porto mas y nadie me quiere en los conciertos Por eso firmio un contrato en la disquera del Niagra Record Me tiras porque me amas, quieres fama Tu estilo está pa camas Y feo como el primer pellizco de mi hermana Chama compito Pero ni mites títeres ni inventes largos Que ni el sueño Ninguno ustedes rapean mas que acto No imparto clases, reparto frases en los pachos Deja la guaperia Que tu te tome el agua Empia Renueva tu poesia Métela en chapiteria Que con la mía Te de volar como Vos veigia Quien te conoce a ti De donde tu saliste Yo tenia seis temas Cuando tu primer tema escribiste Amplia tu repertorio Y da un concierto ya Que tu publico Se resumira en tu hermana y tu mamá Es mas A tu pelicula Se le acabo el rollo Entrena pa ver si algún dia Me hacen loja voy O vaya Retirate Que en esto no te va bien Y seras alguien Pa la viguesimo quinta parte de alguien Hace tiempo que te veo Mandadito con la bota Y no hace tiempo que te mido y no es pa robar Se paso de copa la cabrita y quieres ser cabron Lo que no quiero es ponerme pa tu carton En conclusión del ignorante que ignorado Si te hago caso te voy a tirar un cajo Juega con los de tu lado tranquirito Que ya esto es pa je pa Tu lo que estas por nombrecito No te lo va a ganar a costilla estos tipos Con tus pullitas, tus rimitas y tus chismesitos Sigue con el mosconcito del nombre No hay cualquiera mejor Que al final llegas el tomate y pasa el borrador Jajajaja La lengua recogerte la que no me da pelea Venme que changanea Venme que changanea Jajajaja Hace 6026 Musa Aguanta ahí Atropellándote Fueyándote Fueyándote ¿Seria por que tu buritas tanto? Pare ya me ha sido cuanto ha sido Ya te he pagado el Ciarro ese Ciarro viejo con una cachaita Dale para que estas contaminando esto aqui Oh pare esto es una cachaita Uno aqui tiene que una historia y una filosofia Después no me recibe Estas de tranquilo Jajajaja